Aquí está Aquí está Aquí está La calle grita me siento solo Quiero morirme en este momento Pasa la gente, pasan las horas No sé arrancar el pe de mis adentros Te he dado tanto que estoy perdido Soy tan cobarde que no te puedo olvidar Podrá secarse el mar La luz de sus cuatro vientos Podrá apagarse el sol La de empezar te seguiré queriendo Podrá el mundo estallar Y tú estarás siempre por mis penas Podrá morirse Dios Si es cierto que hay un Dios Pero sin ti no sé Yo sé que no podré sin ti No Vivir sin tu amor Yo no puedo Un mundo estallar Y tú estarás siempre por mis penas Podrá morirse Dios Si es cierto que hay un Dios Pero sin ti no sé Yo sé que no podré sin ti No Vivir sin tu amor Yo no puedo